¿Qué es la evaluación de la universidad? Eso ya nos posiciona en un espacio particular porque vamos con el aval del gobierno y de todas las instituciones universitarias, lo cual también en una feria de la envergadura más de 10.000 personas en los eventos plenarios, eso muestra la cantidad de personas que se mueven en una feria de esta naturaleza. Nosotros como universidad habíamos participado ya en los últimos cuatro, con esta es la cuarta vez que vamos a esta feria y siempre traemos nuevas oportunidades para internacionalizar nuestra universidad. En este caso teníamos como objetivo fortalecer los contactos con universidades de la región, Brasil, Colombia, México, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica. También lo que queríamos era fortalecer vínculos con Europa y fundamentalmente abrirnos a lo que es Oriente, lo que es también el espacio de Turquía, que es un espacio que se está abriendo mucho al mundo y hay mucho interés. Creo que hay una puerta abierta muy importante a lo que es el sudeste asiático y en lo que es el intercambio de alumnos, el aprendizaje de idiomas y también lo que nosotros, un objetivo con el cual íbamos, era poder conformar redes con docentes e investigadores de las universidades con las cuales nos podíamos relacionar. Entendemos que esto es un punto que fortalece la internacionalización y permite también la internacionalización del currículo universitario. Así que creo que ha sido muy exitoso, hemos tenido tres días de arduo trabajo, la feria abría a 8 y media de la mañana y finalizaba a las 5 de la tarde, hemos recorrido, creo que no ha quedado stand que nos visitáramos y hemos podido conversar con, creo que más de 25 universidades de todo el mundo y poder, cuando digo conversar, relacionarnos realmente, proponiendo convenios, porque hemos conversado con otras, pero hemos propuesto convenios de trabajo con más de 25 universidades del mundo. Si bien las universidades tenemos un anclaje territorial, regional, esto debe verse fortalecido sin perder identidad con la internacionalización de nuestros espacios, porque esto también permite que nuestra cultura salga al mundo y también internacionalice otros espacios, otras universidades. Así que creo que el gran desafío de las universidades para el futuro está puesto en este punto, en la internacionalización.